Atajo los tiros como viguita, tu mente está demasiado chiquita No tenés pelotas, son pelotitas, esta goma es solo por la guita Atajo los tiros como viguita, tu novia vino hasta acá solita Y se conoce a Peter Valls mientras le rozaba la campanita Atajo los tiros como viguita, tu mente está demasiado chiquita No tenés pelotas, son pelotitas, esta goma es solo por la guita Atajo los tiros como viguita, tu novia vino hasta acá solita Y se conoce a Peter Valls mientras le rozaba la campanita Lo tuyo sí se like una papita, lo mío bien hot, como pampita Con vos en la cama, ella se limita, conmigo disfruta, goza, grita Con vos le duele la cabecita, conmigo picante, como paprika Con vos es fría, la y que está lactita, conmigo explota como dinamita Ella me pide una coca chiquita, después yo le tiro a otro lava bendita Se corta y se pone siempre una curita, pues después vestirse como una monjita Ella no es tu gata, ella es mi gatita, como el dippi, dale zorrita Es como Bad Bunny, ella calladita, pero pa'l sexo es atrevidita Ella me seduce como afrodita, después me salta como una ranita Siempre me pide que le dé cremita y le termino pasando la lenguita Se cree verdura francesa, porque a mí siempre me decapita Se cree que es perdido y la cabeza, su piano sola se debilita Es como un consultorio vacío, porque no necesita cita Yo siempre dejando en lo mío, igual los fines ya me visitan No tengo un tema con plantes, pero me dice mesita Bueno, tal vez me confundí, quizá me grita, me excita Atajo los tiros como higuita, tu mente está demasiado chiquita No tiene pelotas, son pelotitas, está con vos solo por la guita Atajo los tiros como higuita, tu novia vino a atacar solita Quizá conocer a Peter Pan, mientras le rozaba la campanita Atajo los tiros como higuita, tu mente está demasiado chiquita No tiene pelotas, son pelotitas, está con vos solo por la guita Atajo los tiros como higuita, tu novia vino a atacar solita Quizá conocer a Peter Pan, mientras le rozaba la campanita